Agenda Universitaria Agenda Universitaria Gastronomía Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla el licenciado Gabriel Guerrero, director de la Licenciatura en Gastronomía. Y el día de hoy estamos invitando a toda la gente de aquí de Matehuala y puntos circunvestinos para que asistan a la segunda muestra gastronómica de la Licenciatura en Gastronomía que tiene como nombre Sabor a Mí. Va a ser este 14 de diciembre en Los Agaves y estamos esperando a toda la gente. Ya estamos haciendo nuestras pruebas de los platillos y aquí una alumna les va a hablar un poquito acerca de qué se va a tratar. Queremos resaltar la importancia gastronómica de cada estado en esta muestra. Por lo tanto, quedan más que invitados para que asistan y puedan probar más de 50 platillos que estarán a su disposición. Cabe mencionar que toda la gente de Matehuala está invitada este 14 de diciembre en Los Agaves, que va a ser el lugar y sede de la segunda muestra gastronómica de aquí de Universidad de Matehuala en conjunto con la Licenciatura en Gastronomía. Ya la venta de boletos ya está iniciando y va a tener un costo de recuperación. Los esperamos a todos y bienvenidos. Muchas gracias.